Y las sorpresas no se acaban, estamos junto a la guapísima Landy Párraga, representante de Quevedo en lo que es el Miss Ecuador 2022. Landy, se acabó esto, pero estuviste entre las finalistas, cuéntame un poco tus expectativas que habían en ese momento. Claro, wow, estuve muy feliz, muy contenta porque me llevo lo mejor de las experiencias, en especial 17 hermanas más. Landy, y toda la barra de Quevedo que trajiste acá, la gente puede... A ver, ¿dónde está la barra de Landy? A ver, todavía, ahí está todavía la barra de Landy. Cuéntame Landy, ¿cómo fue todo este proceso? Bueno, ¿qué más puedo pedir? Gracias a todos mis amigos por estarme aquí apoyando. Fue un proceso muy largo, un poquito duro, pero sin embargo, muy bonito, muy bonito. Y lo que más me gustó de todo esto fue mi proyecto que fue en beneficio a las personas. Landy, ¿tu trabajo social va a continuar? Sigue continuando, lo tenía antes del Miss Ecuador y ahora lo voy a seguir teniendo porque... Seguir ayudando a las personas no es necesario una abscinta y una corona. Voy a seguir con eso y ya las personas que se quieran sumar, pues bienvenido sea. Cuéntanos cómo es Nayeli, la nueva Miss Ecuador, ¿cómo fue ella con ustedes? Le decimos de cariño a la negra, muy linda, es un amor de persona, súper bien ganado. Pero nosotras nos... lo dijimos tras cámaras. Sea quien sea la ganadora, vamos a estar ahí apoyándole y vamos a salir a darle todo nuestro apoyo. ¿Qué se viene para Landy ahora? Bueno, a seguir con mis estudios, a seguir con el trabajo que es lo que yo más... lo que más quiero. El tema de ser tan monedas de vieja creo que le daré una pausa por ahora, pero bueno, quién sabe más después. ¿Futura comunicadora social también? Claro que sí, colega por ahí. Saludos para los amigos del... Saludos para todos mis amigos de aldea.com Gracias pues, ahí estuvo la guapísima Landy Parraga con ustedes, nos vemos en la próxima.